Todo se ha vuelto viral hoy con Ruth y Tilín Veamos qué pasa hoy, cuál es su versión de hoy de Tilín Que ha venido este día para explicar todo lo que ha pasado Con Nia Ruth y Julissa Qué será lo que tiene Tilín en su mente con un nudo en la garganta Así que vamos a ver Me pregunto también, ¿con qué la depresión? Ahí viene lo mejor No es bueno jugar con los sentimientos de la hembra Es mejor decir, descasado o soltero Hablando, alcazón quitado Pero no me gusta jugar con los sentimientos de la hembra A mí me deja de oportunidades Pero yo siempre respeto a ella Pero ya te he ido a saber Aquí en la Plaza Libertad Hoy estamos con Don Carlos Acaba de venir Don Carlos Y, bueno, él me dijo que podríamos hacer una entrevista Él quiere dar su opinión de todas las críticas que están sucediendo ahorita Aquí tenemos dos canales Tenemos la YouTube salvadoreña También tenemos a Diviértete Así que vamos a hablar de lo que es con Don Carlos Bueno Carlos, dígame usted Qué es lo que se quiere expresar ahorita ante las cámaras No más duerme Hoy lo voy a pegar Que me den cariño con buenas fotos No con venturas Es bueno jugar con los sentimientos también Hoy Carlos Pero ¿De qué sirve? Usted tiene su esposa ¡Vaí! Háganse para allá Don Carlos Yo me voy a sentar a la partida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie! ¿Vamos! ¡Vamos! Con carretos de la dergue ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo que yo quiero Aquí con Pama ¡Cate! Vamos a correr por el tiempo ¡Vamos! Y la verdad que ¡Vamos! Yo la quiero a ella, la Ruth del Carmen, pero la pregunta tiene, tiene lo bueno, ¿Por quién se fue? Joel, tiene la pregunta, el marido de ella, en mi cama, en mi cama solo de mi esposa, sin un espárrago, se puede vivir allí, allí, y porque me hicieron un reto, pero la arrestadora no ha venido, pero yo, como voy bien responsable, he venido a pegales, porque no ha venido a la piscina, porque le da vergüenza, yo, y ayer yo me dijeron un panorama que soy afano, es catracho, la pregunta quiero que me la, me la, alguien de ustedes, guau guau, ¿qué quiere decir guau guau? ¿Qué quiere decir guau guau? ¿Qué quiere decir guau guau? Es catracho, es el margen, guau guau guau, dijo lo que dijo, deme la pista, y ese es el pase, hay que hablar, como se debe, pero, y que está chelando, a ellos no lo entiendo yo, me llamo Carlos, Carlos Alberto Moreira, acá, yo, si yo quisiera yo leer, no se miera yo aquí, yo creo que, dos años me mataron para ir a, en el hospital militar, pero, es bueno jugar con los entendimientos del hombre, así, así, sencillo, mi madre, ella no quiere que yo esté con ella, y otra, y otra, fíjate que, he conseguido una casita, y tal vez, alguien, que me, que me dé la mano, yo tengo, una casita, ya la voy a solicitar, en el fondo, en el fondo, es todo original, me sentía, alguien, que le, que le sube la, unas láminitas, digo, y tonaca, atos de las flores, coisar, 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 alguien, que me, que me inviste, para, unas láminas, ¿qué y las láminas? Los millos, yo soy, pues, original, Carlos Alberto Moreira Cañas, que no quiera, vaya a tomar mi foto, donde yo vivo, pegado vive mi sobrina lo mío sí es regal yo no me entiendo a nadie así me entiendo ¿para qué quieres láminas? ¿para el techo? sí ¿cuántas láminas quieres? sí, como es la casa del fondo es una inquietilla ¿qué hay? lo más cinco cinco láminas y las ventanas pero yo quiero que usted vayan con sus ojos a tomarme los bonos me respira lo que no estoy haciendo pero de ellas es mentira siento mucho ayuda yo no me le den a ellas así, mentira oye, me das la dirección y vamos a ver si vamos allá a tu casa alto de las flores alto de las flores cinco láminas ¿dónde es esto? alto de las flores ¿pero dónde? de tonaca de pesca acá en la cancha está en la segunda ¿y ahí con qué vivís? mire, este y allí con mi sobrina pero no es lo mismo estar si usted es cierto ¿y ahora veniste aquí a buscar a la pescina? no señor el número busquenme en el canal I'm sorry for you I'm sorry for you porque dice que yo he venido porque yo tengo un hijo que tiene 17 años yo he venido así de sencillo porque señor para qué se corrió voy a jugar con la manzana me gusta su opinión guau a mí no me gusta andar guau guau al cajón quitado ya que dejar jugar con los sentimientos de la hembra es la pregunta don carlos pero usted ya no piensa regresar con la quincepila o quisiera usted reconciliarse con ella el tiempo lo verá no le estoy diciendo que yo ya fui al fondo una casita de 10 dólares al mes yo quisiera tal vez a alguien que se consuela el techo lo mío que pero de ella o sea tiene que a vos te han dado la casa pero la casa no tiene techo ahorita y ya la fui a solicitar así lo que pasa es que una casa recuperada quizás está agarrando la barba así es cierto serían cinco láminas y tiene la ventana los balcones los balcones los ha de tener que no se han dado la barba o sea que usted estaba en la primera casi sin cáncer entonces ya la primera en la primera se baja si pregunta el correo uno del quince lo que tienes que hacer tú es darnos un número de teléfono para poderte contactar para poder el día que nos detenguemos para contactarte nos vamos a estar perdidos si no yo puedo venir no hay pena no hay pena si no hay pena si porque así nos vamos vamos a conocer vamos a conocer a tomar las fotos a tomar las fotos porque si no es que acá desde el año tiene un punto de tierra ya comencé yo a limpiar entonces le dije a mi madre mi madre llama Carmen Carmencita le quiere ver que le pego lo más le duele usted sabe lo mejor entonces voy a hablar quien entienda usted con gente puede dejar ser estudiado como ir bien de la fe pero yo que me dé chile con buenas personas pero con basura el corazón es el que llama usted puede ser bonito pero el corazón es el que llama usted puede ver con los personajes pero usted no le gusta ningún de los señores el corazón es el que llama entonces él me dice y que es la muchacha bueno algún día la hablaba con ustedes es del salvador usted siempre la tengo arriba y otra y otra que es 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 mentira porque es porque es jugar con los infinitos del corazón jugados bien claro yo la quiero a desgraciados veo que veo que desgraciadas porque cuando uno ama lo más duele y dejamos que en este corazoncito todavía está ella si para mí si pero ella ayer yo oí una entrevista encima que a la madre mi hija mi hija mi hija porque que que le dijeron que y como como está la pista y quiere como está en la esperamos a su padre dile mi niña porque tiene 25 años lástima que la niña pasa de entendimiento porque porque y 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 ¿Por qué la depresión? Ahí viene lo mejor. Es bueno jugar con los sentimientos de la hembra. Es mejor decir, descasado o soltero. Hablando, alcazón quitado. Pero no me gusta jugar con los sentimientos de la hembra. No me gusta jugar con los sentimientos de la hembra. A mí me dan oportunidades, pero yo siempre respeto a ellos. Pero ya te he ido a saber que el muro de Berlín ya estuvo. ¿Ya sabes cuál es? Se cayó el muro de Berlín. Se cayó el muro de Berlín. Diga quién le va a ser. La química, la química. Debe ser estudiado. Pero cuando ella venga a regresar, ya va a ser raro. Porque me espero un día que va a llegar hasta mí. En mi madre. Pero ya va a ir, ya va a ser el bus. La ruta del carro. El carro. En el carro. En el barrio, en el barrio. de la calle no hay lugar con los pimientos de la hembra todos somos somos personas yo no lo entiendo yo yo no tengo nada a las seis y media he querido una llamada de mi hijo mi hijo tiene 17 años y como así como él es grande solito dice que las semanas pasadas si los recorros pantalones son los tripampanes como este un guña química hay pantalones con los precios nadie ahí depende de tus hijos que lo aceptan y miren el día parece que se me dio entrevista en el día a todos allá está la entrevista y fue en corno que se fue y es de colores y miren hasta los colores del esfuerzo no, pero lo que yo yo lo entiendo y mi cama cama solo a tu esposo si quieren dormir afuera y el tapadero es mi yerno el manguero de la madre desatado y el yerno y el pillón del pillón afuera yo creo que usted ya fue ya es el panorama del pillón y me agarró miren y me arregló miren y me arregló miren me ha costado arreglarlo yo la mas bonita yo mañana me voy para Zacatecolucan el piso que yo le doy o él no se lo va a dar jamás o los guisos mi hijo se llama mañana yo le estaba y él le tiraba y el señor como el agua dígame una pregunta la contiene y jamás y que me entiende llorando y que la aconseje porque ese día yo la llevo y él le tiraba era muerto y mi hierro Alberto el que trabaja ahí en el en mi rastal él es tapadera yo le dije yo le dije que me pase una cosa que yo le dije bien calmado como él me dijo son los fitness son los fitness y que te pasan yo con él llamo a mi español y si tiene un dolor te tiene que decirle a tu hijo papi fíjate que me pase una cosa pero español tal vez un consuelo no papi me dice usted no está solo pues ese día a las cinco a las diez salió ya de aquí salió salió ese instrumento a lo menos pero yo me toco así a cebolla y se les encuentro con mi hecho yo no me gusta andar hablando yo ando a loción como se llama dice yo no lo había visto lo bueno es que huele a papucho solo así huele a macho me gusta pero y hace como una persona que asujo a cebolla este es lindo mira te cayeron los lentes los lentes pues le estoy diciendo yo me gusta andar jugando con los sentimientos oye don Carlos si no quisiera usted que los dos hablaran ante cámara que ella viniera y también que ella te diera su opinión que estuvieran juntos porque ella viene llegando le podemos hablar para que usted se sienta ya me la la carta ella quiere hablar para que leamos los dos los dos los dos versiones ajá los dos versiones porque usted quisiera quisiera hablar con ella yo sueño con ella que haya un reconcilio que haya un reconcilio ya no se puede ya no se puede ya no está dañado tu corazón por ahí está la niña ruta allá anda antes de ella yo tengo yo tengo un hijo que tiene 22 años ahí viene ahí viene ahí viene es la respuesta y tengo otra también mire y panjada yo digo panjada porque es el hombre pero hoy están bajados y este es el hombre todo bien como te compro este es el hombre no es mentira vaya no es tres que voy a andar haciendo yo con mujeres vacilones y las tres ponete un solo no no la que uno solo es esta la muerte sería bueno que aclararan pues sí que sentaran los dos verdad que sentaran los dos y que platicaran tal vez haya un reconcilio o por lo menos deja las 10 en paz esta es la que estoy echando pues muy de todas andamos sí que está chel adiós el bonitito yo o sea huele o sea que huele rico y como honor bello a macho helado es que una persona tiene que andar bien respetable yo le digo mami bailemos denme gente un olor ahí a cebolla ala si lees mucho lleves pues ahí va la pista no soy yo es la persona bueno yo aquí culmino el video bendiciones y éxitos para ti a ver si te arreglan más adelante porque todavía dice que sientes algo por ella pero bueno más adelante tirar el tiempo no es cierto por el bali bueno bueno gracias por tus lindas palabras entonces yo ya voy a tirar no vas a consultar no vas a consultar ya no vas a consultar ya voy a ver si me rebuscan el pasaje porque el pasaje no tengo no tienes para el pasaje bueno ahí la va a dar la mamá de youtube yo digo bien claro yo quiero que vayan a ver lo que yo si hay acá los micros pero lo que lo está descargado no lo que más solamente habla ni habla ni lo que 5 dólares para el pasaje y esperemos hablen con ella vamos a ver si hablamos que a ver si quiere vamos a ver si hablamos con la pitufina para que pues si reconcilien con que queden en papa pero por lo menos que queden en paz que lleven la vaya hablamos cabales podemos quedar como amigos eso como amigos amigos aquí es sensible cuando ella necesita ayuda que me digan esta es mi amiga amor también Carlos yo me yo hijo mi hija de usted he trabajado para que el machito ayuntamos a mi nieto dice que esta es mi nieto y mi hija yo no sé cuál es esto que iba a pedir a mi nieto aquí en principio yo no sé